¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy vamos a reaccionar a la historia militar española. Como ustedes saben, ustedes me envían los videitos. Nosotros aquí cumplimos las órdenes de reaccionarlo. Hoy les traigo una batalla muy, muy interesante. Batalla de la Bicoca. Vamos a reaccionar al video, señores. Sé que les va a gustar porque es una historia militar donde vemos proezas heroicas. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse al canal, muchachos. Es totalmente gratis. Como pueden observar ahí en el tiempo de visualización, el 76% de la gente que ve mi contenido no está suscrita al canal, muchachos. Suscríbanse, es gratis. Y de una vez activan la campanita para que les avise cada vez que subo video. Al otro 23%, muchas gracias, parceros, por estar pendientes de los videitos. Muchas gracias por el apoyo. Así que de una vez, parceros, arranquemos con esta reacción. Bueno, señores, vamos a arrancar esta reacción. Batalla de 1522. Historia militar de España. Uno no conoce en esta parte del mundo, parceros, porque nunca se la enseñan. Ustedes saben que a mí me gusta traer este tipo de reacciones porque de cierta manera aprendo que era lo que éramos nosotros antes de la supuesta independencia que nuestros próceres de la patria nos dejaron por estos lados del mundo, comandos. Vamos a ver esta historia que está bastante, bastante elegante. Hoy hablamos de una de las victorias más claras y humillantes de la historia. Hoy hablamos de la batalla de Hicoca, pero empecemos por el principio. Carlos I de España, V del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía su atención fija puesta en el milanesaro, una zona de dominio francés la cual ansiaba poseer y sobre la que creía ferviertemente tener el derecho legítimo de gobernar. Irremediablemente. Oiga, a nivel de historia militar a los franceses les han dado por todos lados, ¿no? Creo que Francia a nivel militar nunca ha tenido nada, muchachos. No sé, no sé. Es como que es lo que yo puedo apreciar. ¿Por qué les digo? Porque, bueno, ustedes saben que Primera y Segunda Guerra Mundial si no es porque vinieron ingleses y estadounidenses a ayudarles, yo creo que hubiera desaparecido como país. A nivel ya, pues, histórico, lo medio representativo fue Napoleón. No sé, vuelvo y les repito, muchachos, desconozco mucho la historia europea, pero como que no, no, como que no, no sé. Ahí los leo en la cajita de comentarios, parcero. Déjenme en el comentario que ahí los leo y les dejo su corazoncito. Ante este hecho, el Imperio Español entró en guerra contra el Reino de Francia, cuyo objetivo era dominar toda la península itálica. Carlos I consiguió un potente aliado en el Papa. De esta forma, se creó una gran coalición que aglutinaba las fuerzas españolas, las alemanas y las papales, a cuyo mando estaba Próspero Colonna, oficial del ejército español. Con un ejército que tras ser reforzado llegó a ser de 18.000 hombres, se puso rumbo a Minán, y ante la posibilidad de sufrir grandes pérdidas tomando la ciudad, se decidió aislarla, cortando sus líneas de comunicación. Por su parte, las fuerzas francesas también tenían un potente aliado, Venecia, cuyas fuerzas combinadas con las galas sumaban una cifra cercana a los 25.000 combatientes, de los que muchos eran mercenarios suizos, los cuales se quejaban constantemente de que Papa Francia no les pagaba tiempo, por lo que las deserciones comenzaron a ser un gran problema para el automando francés. La batalla de Bicocca supone un antes y un después en la historia militar, junto con la batalla de Cengirola. Las armas blancas comenzarán desde entonces a perder progresivamente el protagonismo que históricamente han tenido en favor del plomo. Las armas de fuego portátiles comienzan a ser, a partir de la batalla de Bicocca, las grandes dominadoras de los campos de batalla, y ningún ejército a partir de entonces podrá ponerte a la afirmación en entredicho. La batalla tendría lugar al norte de Milán, fuera de sus muros, en una pequeña localidad hoy absorbida por la propia Milán, llamada Bicocca. El mando español, personificado en la figura de Próspero, Colonna decide no atacar frontalmente la formación de piqueros suizos, que por su parte, debido a la falta de pagas, exigen una batalla inminente. Sabedor de esto, Colonna sitúa el grueso de sus tropas en lo alto de una loma. Los piqueros suizos son, junto a los tercios españoles, la mejor infantería del mundo. Sus cuadros, perfectamente formados y muy disciplinados, han sembrado el terror en los campos de batalla desde hacía dos siglos, y los ejércitos enemigos se lo tienen que pensar mucho a la hora de atacar dichos escuadrones de frente. Sin embargo, sus técnicas y sobre todo su equipamiento comienza a estar obsoleto. Sabedor de la situación, Colonna permite una carga frontal de los cuadros de picas suizos, mientras que sus tropas se limitan a mantener el terreno en posición defensiva. Los piqueros suizos avanzan confiados en una fácil victoria, pues se creen superiores y saben que les ampara otra superioridad mayor aún, la superioridad numérica. Sin embargo, en cuanto los suizos comienzan a subir la pendiente que les separa del ejército imperial, su ritmo tiene que decrecer para mantener la formación, y su avance se ralentiza considerablemente. En cuanto los suizos están al alcance del fuego de los arcabuces españoles, estos abren fuego simultáneamente, descargando una andanada de plomo que diezma considerablemente las fuerzas helvéticas. Uno pensaría que las armas de fuego son más recientes, pero vea, ya tenemos arcabuces desde 1522, muchachos. Desde 1522. Yo me pregunto, ¿por qué aquí en... ¿por qué aquí en... en la Nueva Granada no había ejércitos de este tipo? Bueno, no sé, muchachos, uno en su ignorancia piensa muchas cosas, ¿no? Uno en su ignorancia piensa muchas huevonadas, pero desde esa época existían, ya podríamos decirlo, las armas de fuego. Digamos con el videíto porque está bastante interesante esta historia, parcero. Detenidos en seco por la caída de sus camaradas de primera fila, las formaciones suizas son un blanco fácil para las armas de fuego españolas, incluida la artillería. Es entonces cuando las bajas suizas aumentan al ritmo que les permite a los soldados españoles recargar, desaltándose una auténtica masacre entre las filas del país alpino. Los suizos se tienen que retirar del combate sin ni siquiera presentar batalla. La matanza se cobra la vida de al menos 3.000 suizos sin que ningún español, alemán o italiano aliado fuese hecho herido, muerto o prisionero por la fuerza enemiga. La única baja que tuvo que lamentar las tropas imperiales fue la de un muerto por culpa de una cos de una mula. Así que imaginaros el tema. Imagínense muchachos que uno analizando este contexto histórico o en esta batalla, ¿quién fue el que se le ocurrió mandar de frente a esa gente, hermano? Y más en una pendiente, en una loma. Ustedes saben que el que está arriba siempre va a tener la ventaja, porque puede mirarlos, puede ver el panorama completo. Y en este caso tenían armas de fuego. O sea, ¿quién sería el general comandante? No sé quién los mandó a morir, porque realmente los mandó fue a morirse, no los mandó más nada. Aún estando en una posición de desventaja, no sé, hay gente que piensa, yo no sé, si es que con las rodillas o con los pies, muchachos. Hay gente que es... Hay unas estrategias militares muy maricas, decimos en Colombia, hermano. Desde entonces el término Bicocas se utiliza como algo que es sinónimo de fácil. Eso les iba a decir yo, muchachos, porque aquí utilizamos eso de Bicocas, que ese término lo utilizamos también. Eso es una Bicocas. Sí, algo fácil, algo poquito también, ¿no? Pero es eso. Eso les iba a decir yo, porque aquí nosotros utilizamos el término Bicocas. Fácil. Bueno, esto lo ha ido en muchos sitios y yo realmente nunca he escuchado a nadie que me diga Bicocas para decir que algo es fácil. Pero bueno, ahí os dejo el dato por ser... Aquí en Colombia utilizamos el término. Bueno, ya no mucho, pero por decirlo, en mi región sí utilizamos esa palabra Bicocas. Cuando inició el video y la dijeron, yo dije, Bicocas, Bicocas, aquí es algo fácil, algo poquito, ¿no? Un día vosotros sí que lo escucháis. Es importante destacar que era la primera vez que los cuatro suizos se tenían que retirar de una batalla, lo que sin duda fue un gran logro para el ejército imperial de Carlos I. Logro que vaticinaba un cambio de época en el dominio de los campos de batalla. La pólvora y los tercios españoles se perfilaban como los grandes dominadores de la nueva guerra. Aquí hubieran traído tercios como un hijo de puta, hermano. Creo que hubieran existido aquí todavía, de cierta manera. Si te ha gustado el video, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like que me ayuda un montón y seguir a Memorias de Pep en Instagram, Facebook, Twitter e incluso TikTok. Bueno, muchachos, aprende uno cosas nuevas, ¿no? Bastante interesante esta batalla y aún más bastante interesante el término de Bicocas, ¿no? Que vuelvo y repito, nosotros aquí utilizamos mi región, Norte de Santander, utilizamos mucho la palabra Bicocas para referirnos a esas cosas fáciles, ¿no? O a esas cosas poquitas. Espero les haya gustado el video. Comandos, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse de una vez, dejen el like, dejen el like, comandos y nos estamos viendo yendo en lo próximo. Chao, muchachos.